En realidad el vivero es un espacio de mantenimiento de los 365 días del año. Haga frío, haga calor, hay que seguir haciendo el mantenimiento. Entonces durante las vacaciones de inviernos escolares no tienen vacaciones. Y durante el verano sí tienen vacaciones, 15 días cada uno, pero son rotativas, se las van cambiando y nos organizamos de modo tal que siga habiendo trabajadores que podamos seguir haciendo el mantenimiento. Bien, ¿hoy como todos los martes aquí frente al municipio? Sí, por suerte ya la huerta está dando sus frutos, así que de a poco ya vamos trayendo verduritas frescas que como te contaba antes son naturales, no tienen ningún tipo de pesticidas. Trajimos cactus y suculentas y algunas aromáticas para complementar las verduras. Bien, ya tienen sus clientes, ¿no? Habitué que los visitan aquí en Funes. Sí, por suerte ya muchos de los vecinos funenses conocen que estamos todos los martes acá en la esquina de la municipalidad todos los martes de 8 a 11 y si no estamos de lunes a jueves en el vivero inclusivo municipal, está ubicado al lado del obrador.